Bueno Fabi, realmente gran laburo, gran carrera, que lindo volver a estar en un podio y más de este Super TC 2000, ¿no? Sí, sí, obviamente que, bueno, contento. La verdad que hacía rato que no estábamos acá. Fue un gran día, la verdad que estuvimos bien en los entrenamientos, en la clasificación también estuvimos bien. Hicimos una linda carrera, la verdad que no tenía más de lo que demostré. Faco venía mucho más rápido y, bueno, la verdad que no tenía sentido frenarlo. Así que, bueno, decidí dejarlo pasar y que vaya a buscarlo a Milla. Quizás ahí tenía una chance más de poder ir contra Milla, pero, bueno, no fue así. Tenían grande ritmo los dos. Así que, bueno, nos dedicamos a cuidar el auto y a correrlo, pero no se pudo. El pantaro venía rápido también cuarto. Perdón. Así que, bueno, lo bueno y lo importante de esto es volver a estar arriba. Creo que hemos dado un salto de calidad a las últimas fechas y se viene mostrando. Así que, bueno, estoy feliz por volver. Agradecido a todo el Puma Onda Energy, a todos los patrocinantes, a la familia Paladini, a todos los que se me siguieron mancando en una larga racha que se hacía desear. Y, bueno, pudimos, por suerte, volver a un buen resultado. Fabi, una alargada muy enredada entre todos, realmente, ¿no? Sí. El negro mueve mejor que nosotros. No pude intentar nada ahí. Y después, bueno, la verdad que Facu se vino muy rápido en la segura tercera vuelta. Así que no tuve muchas chances de ofrecer resistencia. Lo mejor y felicitaciones, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Esperemos redondear un buen domingo y poder sumar algún punto.